Bueno, ¿y para cuándo piensan que va a estar listo? Porque este modelo hoy parece que despertó Ya, ahora, ¿cuáles son tus directivas? Servir al público, proteger al inocente y se obedezca a la ley Seguí esta virome, enfocala Parece que está funcionando bien, así que es hora de que empecemos a analizar el juego Bueno, antes de comenzar a ver el mayor detalle del juego, debemos comenzar por las raíces Todo nació con un cómic llamado Robocop vs. The Terminator El cual es una serie de cuatro números escrita por Frank Miller Quien usó sus libretos de Robocop 2 y Robocop 3 para su desarrollo Luego fue dibujada por Walter Simonson y publicado en 1992 por Dark Horses Comics El argumento del cómic no desea que en el año 2029, en un futuro dominado por las máquinas Un equipo de desplazamiento en el tiempo del ejército de los rebeldes humanos Obtiene acceso a Skynet y envía a un hombre a matar a Robocop Pero Skynet tiene sus propios planes y envía al pasado un trío de Terminators con la misión de protegerlo Robocop descubriendo que la tecnología usada para construirla es parcialmente responsable del futuro desarrollo de Skynet De pronto se ve envuelta en una aventura para derrotar a este sistema en un futuro post-apocalíptico Dominado por las máquinas La conciencia humana de Robocop, Alex Murphy, esperó durante décadas Escondiéndose en cada sistema informático una oportunidad Que este mismo descuido puede ser aprovechado en tanto la atención de Skynet estaba puesta en la guerra por el control del planeta En un momento un asalto humano permite a Murphy crear un cuerpo de Terminator Que tiene su antigua forma o cuerpo y logra escapar para luego unirse a los humanos y bueno Tratar de derrotar juntos a Skynet Bueno y ya comenzando con lo que es el juego de Sega Genesis en sí mismo Tenemos el primer nivel que es un nivel más bien de entrenamiento En donde nos vamos a acostumbrar un poco a los controles Nuestra primera misión Digamos en cada nivel nos van a ir dando una misión primaria por así decirlo Que consiste en esquivar balas En este primer nivel Esa va a ser nuestra primera misión Y cuando finalicemos cada uno de los niveles Nos van a ir dando distinto puntaje de acuerdo a como nos fuimos desempeñando También vamos a ir encontrando distintas armas durante el juego Y según la arma que dispongamos al final Nos van a dar un poco más de puntaje El puntaje nos sirve para que cuando llegamos a cierta cantidad Nos va a dar una vida extra Ya en la segunda misión Nuestro objetivo principal va a ser rescatar a distintos rehenes Que se encuentran dispersos en todo el nivel Vamos a encontrar también unos potes con energía para ir recuperándolo Y ya la cantidad de enemigos se va a ir incrementando Debido a que también nos disparan ya desde las ventanas Y no podemos ver bien desde donde nos van a atacar El jefe del segundo nivel es el primer terminator Que vamos a enfrentar No es muy complicado Y sobre todo vamos a usar Yo en lo personal uso mucho lanzallamas Ya que cuando nos disparan el lanzallamas consume las balas enemigas Otra arma muy copada es el lanzamisiles Que son teledirigidos Y esto lo que nos ayuda es que no tengamos que ser tan certeros Al momento de disparar Los jefes que nos vamos a ir encontrando Son los de las distintas películas Como por ejemplo Robocop 2 En el caso de este nivel Y también nos vamos a ir enfrentando a otros Como por ejemplo el ED-209 Del Doctor McNamara Que lo vamos a encontrar un poco más adelante Los niveles Tienen un gran nivel de detalle gráfico Podemos apreciar que también el diseño del personaje Es muy bueno Al igual que los movimientos La física del juego son excelentes No así No es tan bueno en las versiones de Super Nintendo Y hay una versión de PC de este juego Pero tampoco es de gran calidad Ya que esos juegos fueron porteados De la versión de Sega a esas plataformas Digamos Este sería como el juego original Por así decirlo Bueno lo interesante de este juego Es que por ejemplo acá el ED-209 Se comporta un poco como A lo loco como en la película O en el dibujo animado de Robocop Ya que una vez derrotada la parte superior Va a seguir atacándonos con sus patas Y luego de este nivel La dificultad se incrementa notablemente Ya que vamos a empezar a entrar A lo que es La guarida de los Terminators Los jefes de este nivel Es bastante complicado Ya que Va a estar caminando sobre La lava Y nosotros si nos caemos Vamos a perder la vida Inmediatamente Si nosotros perdemos la vida Lo que nos va a pasar Es que vamos a perder el arma Con la que estamos Que tenemos seleccionada Y vamos a tener Disponible solamente Si tenemos Una segunda arma Y si no Vamos a volver con el revólver inicial La dificultad del juego Es muy elevada Luego de pasar La primera guarida De los Terminators Y en nuestro camino Hacia el jefe final Que es esta cabeza De Terminator Es como la mente De Skynet Vamos a poder Finalmente rescatar O salvar a la humanidad De esta amenaza Una vez hecho esto Van a aparecer Los créditos Del juego Y también Nos va a decir Si realmente Descubrimos Todos los niveles Secretos Del juego Que hay algunos Rincones ocultos A los cuales Podemos acceder Y obtener Más Otras armas nuevas Y zonas Inexploradas Así que bueno Este fue el Robocop Versus Terminator Para Sega Genesis Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Chau Gracias